Somos la única Llamar es igual, me lo haces sentir tu forma de ser Tú sabes muy bien por qué, de todos tus engaños ayer me enteré Hoy no reconoces tus faltas, qué pena me das Si no que quieres hacerme sufrir, lo siento por ti pero no será así Yo, que puse en tus manos mi vida y mi amor Y tú, que echaste al olvido nuestro inmenso amor Y yo, que nunca fui al querer ser feliz Pero nací No te maldigo pero nunca vi enamorarme de ti Y quién, quién, quién eres tú para hacerme sufrir, para hacerme llorar Y quién eres tú para hacerme en mi vida un estúpido más Y quién eres tú para hacerme sufrir, para hacerme llorar Si hoy tú eres feliz, por qué tengo yo que sufrir por ti Dime quién eres tú Dime quién eres tú Dime quién eres tú Yo, que puse en tus manos mi vida y mi amor Y tú, que echaste al olvido nuestro inmenso amor Y yo, que nunca fui al querer ser feliz Pero nací No te maldigo pero nunca vi enamorarme de ti Y quién, quién, quién eres tú para hacerme sufrir, para hacerme llorar Y quién eres tú para hacerme en mi vida un estúpido más Y quién eres tú para hacerme sufrir, para hacerme llorar Si hoy tú eres feliz, por qué tengo yo que sufrir por ti Dime quién eres tú 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 Por siempre y para siempre Somos la única Dime quién eres tú 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 Gracias por ver el video.